¿Sabías que no son tres, sino cuatro reyes magos? Aquí te cuento de qué se trata. Existe una leyenda conspirativa respecto a la existencia de un cuarto rey mago de nombre Artaban, quien también estaba invitado al nacimiento del niño dios, y quien además llevaba, dice la leyenda, el mejor regalo, diamantes, jades y rubís. Sin embargo, al dirigirse al punto de reunión con Melchor, Gaspar y Baltasar, se encontró con un anciano enfermo y cansado. ¡Qué Artaban! Sin dudarlo ni un segundo ayudó. Para no hacerte el cuento largo, resulta que Artaban sí llegó a Belén, pero después del nacimiento de Jesús, cuando sus padres María y José lo llevaron a Egipto, escapando de la matanza de Herodes. Una historia que les contaremos en otro momento. ¡Ah, qué Artaban tan bondadoso! ¿Se imaginan si hoy acompañara a los otros tres reyes magos? Segurito nos tocarían más regalos este 6 de enero. Por cierto, ¿ya hiciste tu carta?